A las 9 salgo al comedor de la pieza del comedor y veo a esta persona que estaba sentada durmiendo muy profundo en el comedor de mi casa. Lo primero que tenía fue agarrar y salir corriendo a la pieza y encerrarme con mis hijos. De ahí llamar a la policía y a mi papá que trabaja por acá cerca de mi domicilio. El cual mi papá llegó temprano, antes que la policía, lo saca, lo saca como pudo afuera. En eso mi papá vuelve a ingresar al domicilio y le pregunto, papi, le digo, fíjate si no se volvió o qué está haciendo. Sale de nuevo mi papá a mirar, lo cual el muchacho viene y lo encrepa, le empieza a decir un montón de cosas y ahí nomás llega la policía. También tuvieron un par de discusiones con los policías, lo cual mi papá había llegado acá con una moto y él le decía que la moto era de él, era de él, era de él y bueno, al haber un forcejeo con la policía, la policía se lo lleva. ¿Usted era una persona conocida? ¿Lo habías visto antes? La verdad que acá en el barrio nunca lo había visto ni tampoco le veía cara conocida, es un extraño totalmente. ¿Presentaba signos de estar ebrio o bajo la influencia de estupefacientes? Sí, la verdad que sí, estaba profundamente dormido. Cuando estaba ido afuera, él decía que nos conocía, de que la moto era de él. La verdad que estaba muy, muy irreconocible la persona, ni él sabía dónde estaba parado. Pero se tomó la molestia de entrar, eso sí, en la cocina había cosas movidas, se ve que ha estado moviéndose durante acá en la casa, y me dejó la puerta cerrada. O sea, yo estaba con la puerta cerrada, sin seguridad, pero cerrada, y la volvió a cerrar. Incluso ni los perros tampoco lo escucharon que él entró. ¡Gracias! ¡Gracias!